Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Wow, bueno. En el programa de hoy no va a haber denuncias, no vamos a hablar mal de nadie, no va a haber informes, me voy a poner una peruca rubia, tacos, y voy a correr la maratón gay de PPT. El canal nos lo pidió, es así la vida. Sería fuerte, ¿no? ¿Vos sabés cómo lo agradecería el gobierno, te imaginás? Habría documentales de 6, 7, 8 enteros con eso. Estarían días en cadena pasándolo porque hará el 7. O sea que mejor no les demos el gusto. Esta fue una semana rara. A ver, un tipo que es amado por la mitad de la Argentina renunció, Riquelme. Y otro, amado, que es sospechado por todo, sigue en su sillón lo más tranquilo. Es un país extraño. La pelea del año sucedió esta semana, Cristina Scioli, ¿no? Son lo más parecido a un matrimonio que se detesta pero que no se termina de separar. No se hablan, piensan distinto. Uno cree que el otro dispara la guita y los dos están esperando que sea el otro el que se arraje. ¡Lanasto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas? ¿Vamos a bailar? No, 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 vamos a bailar. Bien con la peluca, no, olvídate. ¿Cómo estás? Te vienes más flaco, estás más lindo, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué pasó que no viniste a los dialisis más? Pregunté a los de Favaloro que están ahí, mi edad. Todas esas tribunas son de la Fundación Favaloro. No, no estoy haciendo dialisis. Te estás portando bien, ¿no? Sí, 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 me estoy portando mejor, me estoy portando mejor. ¿Y vos en qué andás? Yo, bueno, yo como vos me dejaste, yo ahora empecé a estudiar. ¿Qué estás estudiando? Sí, estoy estudiando un curso político muy avanzado. Es para entender mejor tu programa. Sí, no entendés un pomo, cuando hablas no se te entiende nada. ¿Cómo vas a...? Pero es avanzado el curso, ¿no? ¿Qué materia estás cursando? Y lealtad, lealtad político. ¿Qué? ¿Lealtad? Claro, con fielidad, cosas así. Claro, lealtad, sí, sí, no traicionar, lealtad política. Sí. Está bien, está bueno. ¿Y qué estudiás? ¿Lisandro Latorre, Ilia? ¿Y eso? ¿Qué son? Bueno. No sé qué me estás hablando. ¿Qué más del computador socialista? No importa. No, a mí me dio... Otro, es viejo, murió. A mí me dieron este video para estudiar igual, así que mirá. A ver, dale, veámoslo. La provincia del futuro, lo podemos hacer porque tenemos un gobernador que se rompió el alma caminando y llevando adelante con lealtad, con convicción, con capacidad de gestión, con dos de gente, llevó adelante esta provincia de Buenos Aires. Lo hizo siempre en el marco del proyecto nacional, con Néstor y con Cristina, en honra al trabajo de los compañeros, en honra al deber ser que tiene el peronismo. No, no, no. ¿Y qué te pareció la clase? ¿No está buenísima? No, sí, no, pero no es lealtad. Es exactamente al revés. Es todo lo contrario. No. Este si le puedo afanar el brazo a Scioli y se lo afana para que no vaya a un acto. No, usted está equivocada. No, no tiene razón. No, no me equivoco. Pero yo a usted se ama a Scioli. ¿Cómo lo va a amar a Scioli? ¿No lo ama a Scioli? Sí, sí, hasta que quieren tener sexo con él. ¿Cómo va a querer tener sexo con él? O sea, a mí me dijeron, a mí me dijeron. ¿Qué te dijeron? Claro, que quiero voltear, me quiero voltear. Andá tranquila. Bueno, suerte, seguí bastante bien. Chao. Bueno, chao. Chao. Me va a costar explicar de todo, pero bueno. Todo esto lo de Scioli Mariotto empeoró cuando Díaz Pérez, el intendente de Lanús, que dicho sea de paso es una joyita de Díaz Pérez, algún día le vamos a contar la historia del intendente de Lanús, vamos a hacer algún informe sobre él, dijo que Cristina quiere que Scioli se vaya. Se nota que Díaz Pérez es un tipo muy cercano porque Cristina le cuenta cosas que nadie sabe, nadie se imaginaba que Cristina quería que Scioli se vaya. Yo realmente nunca lo hubiera pensado. Díaz Pérez dijo también que Scioli es una cáscara, un híbrido y un vegetal. Scioli le respondió violentamente chorreando sabia y agitando las ramas. Ahora, Díaz Pérez, pongámonos de acuerdo, o es una cáscara, o es un híbrido, o es un vegetal. Usted lo está puteando a Scioli o es guía del jardín botánico, no entiendo. Nadie puede ser las tres cosas, cáscara, híbrido y vegetal a la vez. Esta semana fue también el tema de la inseguridad. A mí, esto es en serio, me siguen asombrando todas las costumbres que nosotros cambiamos de nuestra vida cotidiana por el tema de la inseguridad. ¿Quién para a la noche en un semáforo de la provincia? Nadie. Incluso de día, muchas veces tampoco. ¿Quién no se acostumbró a mirar para todos lados antes de entrar a la casa? ¿No? O cuando anda solo por la calle. Es increíble cómo vamos perdiendo la libertad en cuenta gotas y nos vamos acostumbrando a eso. Yo la otra vez les decía que la corrupción es como el aire acondicionado, que uno deja de escuchar el ruido. Viste que cuando el aire acondicionado se prende, escuchás el ruido y a medida que sigue lo vas escuchando cada vez menos, hasta que después parece que no estuviera prendido. Bueno, con el tema de la inseguridad pasa algo parecido. Nos va cambiando la vida todo el tiempo hasta que después ya no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta estamos presos. ¿No? Meter el auto en el garage ya es considerado un deporte de riesgo, por ejemplo. Hubo también estas semanas ecos con respecto al tema de la censura en Tucumán, del programa pasado, ¿se acuerdan? La censura demostró otra vez que el silencio lo único que provoca es ruido. ¿No? Sería mucho mejor que saliéramos al aire en Tucumán, nadie hubiera hablado de nosotros probablemente. Toda la provincia y gran parte del país estuvo hablando de este tema durante siete días y hubo algo que fue conmovedor porque los chicos de un colegio del Estado, de un colegio del Estado, se plantaron ante la ministra de Educación de la provincia, que es obviamente cuñada de Alperovich. Acordate que Alperovich derogó la ley de ética pública, o sea que todos son familiares y pueden estar en el gobierno, esto no está prohibido en Tucumán. Y los chicos estos dijeron que estaban contra la censura, pero no solo contra la censura de este programa, contra la censura a cualquier programa. Y está bueno que lo hayan aclarado porque no tenía que ver con que les gustara este o no. Lo que quieren es poder ejercer su derecho a ver y eso está bueno que lo puedan hacer, y más en una democracia. Mirá lo que pasó en Tucumán. En la escuela, como sí también el gobierno, se llena la boca hablando de que la igualdad, de la inclusión y muchísimas cosas más, y de la libertad de expresión, a nosotros nos enseñan el derecho de informar y hacer informar. ¿Y qué pasa acá? La censura, pero es lo primero. Acá no puede ser, ¿cómo puede ser que un programa lo pasan a nivel nacional? Y claro, pero como no está apoyando el proyecto al modelo de la Nación que propone la nación, no se le emiten, no se le emiten, no llegan, no se le emiten. Yo lo único que pido es que por favor nos den la oportunidad de ver por televisión abierta la opinión de alguien que piense distinto, nada más que eso. Yo me permito, en nombre de su profesora de acá, de esta institución, y bueno, en primer lugar me sorprendió la actitud de mis alumnos. Política en donde el rol del Estado, que es el que en estos momentos se está gestando en el país, ese tipo de política a la nata no le interesa, a la nata no le interesa si se educan ustedes o no. Bueno, hubo de todo con eso. Escucha esto, hay 72 senadores, más de 200 diputados, hay jueces, hay periodistas, y los que dieron el ejemplo fueron chicos de 16 años en Tucumán. Los que salieron a bancarse a decir, hay que bancarse a los 16 años, pararse ahí al lado del ministro de Educación, de la ministra de Educación, y decir, me parece mal tal cosa, ¿no? Hubo pibes de la cámpora que los apretaron para que no hablaran, también ahí, en el colegio. La ministra, fue todo muy bizarro, la ministra dijo, la nata no te da las netbooks. Es un viejo recurso pedagógico de extorsión, no sé si lo conocen, para... ¿no? Como yo te doy las netbooks, me tenés que hacer caso. La netbook viene pegada a la venia, ¿no? Fue realmente todo de cuarta, pero los chicos estaban ahí y rompieron el miedo. ¿Se acuerdan que yo, eso les dije en el primer programa de PPT, que si este programa servía para algo, estaba bueno que sirviera para romper el miedo, para perder el miedo? Una docente les dijo, la veían recién, la nata está del lado de los poderosos. Y la docente hablaba parada al lado de un miembro del clan Alperovic, que es una casta corrupta, que maneja la provincia hace 10 años, que maneja todos los medios del Tucumán, que maneja parte de las empresas, la justicia, y una hipermayoría en el Congreso. Bueno, y yo estoy del lado de los poderosos. Y ellos hablan como si fuera una cooperativa de trabajo, ¿no? Trotskista, hecha de la gente ajena. Hasta vi tweets en Buenos Aires de varios ciberká, que salieron a defender al Alperovic. Hay que hacer el laburo sucio de defender al Alperovic, realmente es fuerte, ¿no? Tony Coleman, por ejemplo, que fue uno de los que lo firmó. Y no terminó ahí, pasó algo peor todavía, porque todo puede ser peor siempre. Al otro día del programa, el lunes, cayó la AFIP al barrio donde está el comedor desde el que salimos al aire. Ustedes vieron parte de lo que es ese barrio. Es un lugar muy pobre, muy pobre, realmente muy pobre. Con mucha droga, con mucha violencia. La policía lo llama zona roja. Bueno, ahí cayó la... Obviamente nunca en la vida había visto a un tipo de AFIP. Cayó ahí la AFIP. Y justo infeccionaron la cuadra donde está la panadería de la dueña del comedor. Esa cuadra. Y después se fueron. Se ve que querían averiguar si había desnutridos en negro, ¿no? En el programa de hoy le vamos a poner números reales a algo que sufrimos todos los días. Y que es quizá una de las mentiras más perjudiciales del gobierno, que es la inflación. Armamos un programa de computación. Eso va a ser una parte, pero armamos un programa que monitorea precios de supermercados en tiempo real. Es muy impresionante ver los aumentos en tiempo real de 700.000 precios, que son los que pudimos meter adentro de una computadora, durante dos meses. Hicimos casi como una especie de mini-index. Y monitoreamos esos precios. Lo vamos a seguir haciendo. Hasta ahora pasaron dos meses, queríamos esperar para poder comparar, que pasaran dos meses juntos. Lo vamos a seguir haciendo durante todo el año. O sea que cada tanto les vamos a dar la inflación real. Según la boca de expendio, porque bueno, tomamos tres supermercados. Supermercados es lo que hicimos nosotros. Después tenemos otros índices. Según la boca de expendio que se tome, la inflación va entre el 11 y el 5% mensual. O sea que en supermercados, por lo menos, la inflación es del 100% anual, o del 50%, según los casos. Y estuvimos con vecinos de barrios de pie, que hicieron una experiencia muy interesante, porque frente a la desconfianza que el index suscita, ellos hicieron un movimiento con vecinos de barrios, de distintos barrios, de acá, de Córdoba, van a empezar a hacerlo en Tucumán, creo que en Entre Ríos también y en otros lugares, que durante la primera semana del mes relevan 500 productos y elaboran algo que se llama índice barrial de precios. En base a 500 productos. Entonces vos vas a poder ver en el programa de hoy, día por día, cómo aumentan las cosas. Es muy impresionante verlo, porque yo ya sé que todo aumenta, ustedes también lo saben, pero otra cosa es verlo progresivamente. Porque incluso hay hasta trucos con eso, después les vamos a explicar uno de ellos. En el caso de los precios de supermercados, los precios describen una cosa que sería como una U invertida. Uno diría que al comienzo del mes es cuando aumentan, y es así, es cuando están más caros, pero a fin de mes no siguen aumentando, bajan. En los supermercados, los precios aumentan o bajan según la liquidez del mercado, según la plata que hay para comprar. Cuando tienen menos plata para comprar, bajan. Cuando tienen más plata para comprar, suben. Los mismos productos. Yo sinceramente no tenía ni idea de esto. Por lo menos en estos tres supermercados, después vamos a decir cuáles son y qué aumentos tienen, vayan a fin de mes, porque va a estar más barato que al principio, seguro. El mismo producto, realmente. Les vamos a explicar también, o vamos a tratar de contar cómo defendernos de eso, darles algunos tips para defendernos de eso. Justo Abel Medina estuvo en el Congreso y dijo que el INDEC no estaba intervenido. ¿Saben qué? Entonces habría que intervenirlo, porque mide la inflación para la mierda el INDEC. ¿No? No estaría mal que hagan algo en ese caso. El INDEC calculó la canasta alimentaria en 1.265 pesos. 1.265 pesos vivís por mes. Eso es la canasta, ¿no? Si la querés llena de comida, es otro precio. Y como nos está yendo de puta madre, Cristina, en el medio de un acto... Apará que lo tengo acá. Apará que en el medio de un acto en el que entregó los primeros DNI de la ley de género, presentó los muñecos. ¿Ustedes la vieron en la cadera nacional? No habían visto los muñecos, mirá. Hay un muñeco de Néstor con alitas y Cristina. Ella se presentó a sí misma como un muñeco. Esto no es una joda, ¿eh? Es en serio. Hay de Néstor, del Che, de Víctor Hugo, de Aliberti, de Walsh, de Rodolfo, no María Elena. Y muchos más. Se venden en el Museo del Bicentenario, estos, hola, y cuestan 135 pesos. Bueno, tampoco se quejen, loco. Al final nunca hay, no hay nada que les tenga bien, ¿viste? Hago el muñeco, lo coso, y me vienen con esto. Bueno, 135 mangos, parece que el Mercado Libre está más abierto. Si quieren, cómplenlo en Mercado Libre. Creo que están 60 y pico. Pero en el Museo del Bicentenario están 135. Son, como ven, como peponas, y con respeto. Después del discurso, obviamente se agotaron, después que Cristina salió a mostrarlos. La gente parece que iba y compraba de a 4 o 5. Dame 3 Néstor, 5 Cristina, 1 Alfonsín. En serio. Estábamos necesitando un muñequito, ¿no? Era la que nos faltaba, era el muñequito. Acá lo tenés. A mí me dio como saudagi de la infancia, melancolía. ¿Te acordás del topo yillo? ¿O de petete? Argentinos y argentinas, bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas, muñecos, muñequitos y muñecotes. Cristina, buenas noches. Ay, la nata, ¿será posible que ni haciéndome muñequita puedo zafar de usted? Esa ha sido la vida, Cris. Dígame, ¿qué hace acá? ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago? Este es mi mundo, Cristilandia, Cristilandia, Cristilandia. ¿Qué te pasa, la nata? Estás nervioso. No, no, no. Estoy un poco sorprendido. Hace mucho que no lo veía. Sí, vengo en realidad a solucionar la crisis en la provincia de Buenos Aires. Cristina, decíle a Scioli que ya arreglé todo lo del aguinaldo. ¿Qué fue lo que arregló Néstor? Y que Dios se lo pague. Ya que te tengo acá, Cristina, es decir, vos me decís todo el tiempo él, él, él. ¡Néstor! ¡Me llamo Néstor! ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué te diga él? Que él se le dice adiós y ahora Dios me quiere cobrar los derechos de autor. Bueno, bueno, déjeme empezar de una vez. No, no, ¿empezar qué cosa? El relatito para irse a dormir a la cama, a la nata. No, no, ¿por qué a dormir? El problema recién empieza, no podemos empezar ahora. ¡Cállese, golpista! ¡Cállate! ¡Cállese, golpista! ¡Cállate! Había una vez un libro gordo, gordo del INDEC y el ogro Moyano con su camión. ¡El ogro y el libro, gordo! Me hacía acordar el topollillo, nos faltaba un topollillo, ¿no? Un topollillo, un petete. Bueno, y siguiendo con este gasto racional del presupuesto, el gobierno anunció que la semana que viene va a lanzar por Canal 7, Alta en el Cielo. No es un programa sobre la inflación, es una serie sobre aerolíneas argentinas. Hicieron una miniserie contando la historia de aerolíneas. Para agarparla se gastaron el presupuesto que había para comprar radares, pero bueno, tiene que ver con priorizar los gastos. Parece que para que la miniserie sea bien realista, siempre van a suspender algún capítulo, e incluso hay otros que van a empezar con dos horas de demora. No demoremos más el comienzo entonces de este programa, que se llama Periodismo para Todos, a todos y todas. Bueno, abonate que nos podés mandar tu SACU, hacelo a ppt.com Nos podés ver, en el caso de los programas en el interior, que no los pasan, por el 13TV.com www.el13TV.com El martes Cristina entregó las llaves de las casas de un barrio, llamado La Alegría. Esto fue en un acto de una casa rosada. Dijo, el modelo sigue creciendo en el medio de la tormenta. Y ese mismo día se conoció el índice líder, elaborado por la Universidad de Itela, que mostró que la economía se enfría, y que las posibilidades de entrar en recesión, son superiores al 80%. A eso habría que sumarle la inflación alta. Técnicamente se llama estanflación. En la calle dicen, estamos en el horno. Pero Cristina estaba de muy buen humor ese día, de tan buen humor que incluso bromeó con el nombre de una de las beneficiarias del plan de viviendas, que se llama Teresa, y cantó una canción. Es increíble, míralo. La fortaleza del modelo que sigue creciendo en medio de la tormenta. Y lo estamos haciendo en momentos difíciles en el mundo, donde seguimos creciendo, mantener esta Argentina que siga creciendo, para que más argentinos puedan ser incluidos. Para que... ¿Cómo era tu nombre? Teresa. Teresa, poné en la mesa. ¿Viste? Como hacemos cuando éramos chiquitas. Bueno, sí, viste. Ay, Teresa, ay, Teresa. Bueno, pero, ¿cómo me gusta la milanesa? Eran una cosa así, ¿no? Ay, Teresa, ay, Teresa, Cómo me gustan tus milanesas. Ay, Teresa, ay, Teresa. Cómo me gustan tus milanesas. Hay que ponerle un poco de alegría y de humor. Ay, Teresa, ay, Teresa, Cómo me gustan tus milanesas. Fuerza y adelante. Muchas gracias. Fuerza y adelante. Ay, Teresa, ay, Teresa, Cómo me gustan tus milanesas. Danielito, ay, querido. Vos nunca fuiste mi preferido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Cristina? ¿Qué está haciendo? Estoy... Estoy vendiendo milanesas para palear, para palear el déficit de la provincia de Buenos Aires. No, ¿cómo va? Con esto no va a frenar los recortes que está haciendo la provincia. Es imposible. No va a haber recortes, Lanata. La palabra recorte me hace entrar en shock. Sintonía fina me la banco, pero recorte, no. Oh, oh. Está sonando el teléfono. Discúlpeme, Lanata. Tome las milanesas. Mirá lo que terminé. Terminando las milanesas es una cosa. Hola. Sí, cómo no. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pásemelo. Hola, Marioto. ¿Cómo estás? No, no. No es Marioto. No es Marioto. Asocioli. Hola, Danielito. Hola, Dani. No, Danielito. No hay maguita. Aprende a gestionar. Aprende a gestionar. Disculpá, Danielito. Tengo una llamada en espera. Aguardá. Hola. Máximo chiquito. Mi amor. Mi cuchicuchi. Mi chiquititito. Sí, mi amor. ¿Qué necesito? Agarrá de la caja, chica. Dos mil dólares. Digo, perdón. Diez mil pesos. Y cómprate todos los huevitos kinder que quieras. Chao, mi vida. Chao, mi amor. Chao, chiquito. Como te decía, Danielito. Hay que cuidar los recursos. Hay que cuidar los recursos. Danielito. Danielito. Me cortó. Me recortó. Y eso que le dije que no me hiciera recortes. Pero esto no va a quedar así, la nata. No va a quedar así. Se va a reunir con Ciudad y finalmente. No. 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 Mañana, 9 de julio, hago cadena nacional y declaro la independencia de la provincia de Buenos Aires. Y que se arreglen solos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.